Bueno, hoy día vamos a cumplir el sueño de mi hermano Mario Ribarren, ser cobrador de bus de la línea Sol de Oro. Hoy que es 50, hoy es 50. Hoy pasaje de los soles, no te vas a dar arriba. Ya, paga nomás. Oye, acá nomás, acá nomás, acá nomás también Salvador, dime que va. Acá nomás. Bájala, 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 bájala. El Sanu, el teatro, puente de nuevo, todo el habitamiento, sube, sube. Diana, ¿estás cobrando? ¿Diana? ¡Mario! ¡Véjala! ¡Adiós, no la vente! O no te vas a dar arriba, que está bien, pero solo es para apagar medio, no más no voy a hallar. Dos soles, pasaje, dos soles, no te vas a dar arriba. ¿50 aquí? Sí. Espera, 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 espera. Suba, Chiquito, suba, suba. Estaba pagando pasaje, pagando pasaje. ¿50 por qué, Chiquito? Ay, Chiquito, ¿dónde? César Humila. Un moleto. Un momento, por favor. Ahí, sube, sube. Adelante. Oye, Chiquito, ¿está que se te la viva, no quiere dar el asiento? A ver, a ver. Vale, vale, a ver a cien, vale a cien. A ver, a ver a cien. ¿Van a subir? Vamos, 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 sube, 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 que estamos apurados. ¡Vision! Ya, 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 ya. Sube, sube. ¡No, no, no, no! ¡Vaya, trepa, trepa! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡5 soles el pasaje! Marcaría, la marca. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 6, 8, 5, 1, 7, 5, 4, 21, 8. ¿Esto no es la tinta? ¡No! Ganábamos la loteña. Estaba siendo reservado, señor, para la señora. Amiga, amiga, otra vez la vida. ¡Qué rojo para todos! Ya anda pa'l fondo, ya. Ya anda pa'l fondo para trabajar. Hoy, hoy, hoy. Hoy enferma, enferma. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira cómo se saca los chubolos. ¡Joder, joder, joder! ¡Ah, joder! ¡Me baja hoy! Estoy cansada. ¡Estoy chocando con la señora! ¡Sube, sube! ¡Todo el invitamiento! ¡De mi, Cuti! ¡Eso es! ¡Amiga! ¡Ya, ya, ya! ¡Sube, sube! ¡Ya está! ¡Chicas! ¡Mamiga! ¡Ya vamos, vamos! ¡Ya va! ¿Quién es Lucía? ¿Es Lucía de la Cruz? ¡Sube, sube, Lucía! ¡Donde todo! ¡Gracias! ¡Llegó la hora de la patrulla! ¡Llegó la hora de la patrulla! ¡Colombia! ¡Comotante en Nueva ocasión! Está dura el día, ¿no? Como que la gente no quiere subir. ¡Esto está medio difícil! Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ya no es. ¡Se va el bus! ¡Acha para el bus!